¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vas a aumentar el avance del capítulo número 6 de Osana Najimi. En fin, ¿qué pasó el último capítulo? Bueno, ¿qué no pasó el último capítulo? Bueno, como sabéis, nuestra querida Kuroba, según sus hermanitas, había perdido la memoria. Que, por cierto, cosa nueva, van a sacar un spin-off de las hermanitas de Kuroba. Bastante interesante. O sea, que eso significa que se vienen cositas interesantes en la familia Kuroba y más secretitos sobre ella. En fin, volvemos a lo que nos importa. Bueno, que básicamente, como decían, según sus hermanas, Kuroba había perdido la memoria y no recuerda nada desde las vacaciones de verano, ni el rechazo, ni nada. No recuerdo nada de eso. Pero, ¿se acuerda un poco lo que pasó por los vídeos que había en internet? En fin, pues nada, las hermanitas, por cierto, las hermanitas también tienen pinta de estar enamoradas de Maru, pero poco. O sea, sí, pero no tanto. Porque se ponían celosas cuando estaba María. Como sabéis, María estaba en casa de Maru. Se ponían un poco celosas. Pero bueno, en fin, que básicamente dice que vaya a visitar a Kuro, que vaya a visitar a su hermana y que vea qué está pasando y tal. Al día siguiente van juntos a la escuela y tal. Pero eso es un poco nervioso. Maru porque aún tiene esa espina mar... Bueno, no tiene esa espina, sino tiene como el pensamiento de, coño, me he rechazado, me siento mal. Me siento avergonzado y tal. Pero bueno, en fin, están hablando. Ahí hay un momento incómodo con Maru. Digo, Maru y Kuroba. ¿Y qué pasa? Pues aparece Kachi en su supercochazo y pues se quiere llevar a Maru. Pero dice Maru de que no se lleve mal con Kuroba y le cuenta que ha perdido la memoria y tal. Y van juntos a la escuela y tal. Según Kachi, ella se huele de que no, de que lo está mintiendo. Es una estrategia para que se alejen de comillas de ella. Y pues nada, lo cual dice Maru que tiene algo pensado. Así que déjamelo a mí, tengo un plan pensado. ¿Qué pasa? Pues nada, todo esto estaba adelante Kuroba y estaba celosa en plan de... Os habéis vuelto muy cercanos vosotros dos. Lo típico. Pero en fin, viene cosa importante, la verdad. Había un momento entre los dos solos, tanto de Maru como de Kuroba, de Rico, que hasta se ande con Mei y todo. Porque supuestamente dice, Maru, le voy a dar de comer el pulpo. Porque supuestamente decir que Kuroba de niño tiene un troma con el pulpo y tal, y que no lo iba a recordar a todos, pero al final no lo recuerda y se lo come. ¿Qué pasa? Maru, pues está ahí. Tiene un momento tontito en plan de... Abre la boca. Ah, y se ponen ahí los dos rojos. Ay, Dios, buenísimo. En fin, que después llega Tanto Kachi, que por cierto está espiándolo, como Kai, y dice que tiene pensado todo el plan, que qué va a hacer y tal, de lo que le había propuesto María, lo de trabajar juntos. ¿Qué pasa? Que quieren hacer una obra conjunta, pero a la vez no, ¿sabes? El pinche Kai es un liante. Porque dice, ¿quieres que vuelva a actuar, pero no quieres que se vea el mundo espectáculo? La Kachi es una locuelas. Pero bueno, en fin, que al final deciden ir todos a la oficina, donde la ha contratado el jefe este para que Maru vuelva a trabajar, y también a Kuroba. En fin, el tío es un mierdas. Es un chulo, que se la cree y nada. Le dice a Maru de que volverías y tal. Que no, yo subo todo el éxito y a Kuroba también la queremos porque sí, porque ha causado mucho hype, mucho espectáculo, así que está bastante bien. ¿Qué pasa? Que Kuroba no quiere aceptar. No, le dice que no, que no, que no, que no. ¿Qué pasa? Le dice el presidente, le dice, eh, a ti te vamos a pagar un millón de yenes, y a Maru tres millones de yenes. Lo cual, pues... Lo hace ahí, que en plan, venga, va, que te doy el dinero y tal, y tú, venga, trabajas, coño, ya está, de golpe, pum, vas a ganar todo esto un año. ¿Qué pasa? Le dice a Kuroba de que lo acepte. Kuroba insiste, que no quiere, que no quiere, y le dice, pero no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Intentando, este, por así confundir a Kuroba su opinión para que al final la acabe aceptando. ¿Qué pasa? Que al final está súper nerviosa Kuroba, que hace nuestro querido Maru, nuestro macho pecho peludo, lo que hace es coger la botella de vino y se lo echa encima al jefe, y pum. Y dice, deja de molestar, ay, mi mierda, mi pan, mi mierda. De un planeta, y ya está. Bastante fuerte, la verdad. Que recordemos que Maru, esto es una decisión de su vida, porque hasta la misma hermanita pequeña de Kuroba le dice de que da igual, o sea, a mí me gustaría que volvieras a actuar, pero da igual lo que cojas. Porque claro, tienes que tomar una decisión ahora en tu vida, si el amor, si vivir la juventud, o hasta trabajar ahora mismo, a ser una estrella. Es una decisión dura. Pero bueno, por ahora parece que ha cogido la juventud ahora mismo, Maru. En fin, le coge, le echa el vino y pum, ya está. Ahí acaba el capítulo y en plan de, hola, 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 y ya está. Y en plan de, pero vamos al presidente. Le ha empapado. Brutal. El puto Maru tiene unos intamas que le pesa. Cada vez que camina, vamos, es que no puede, le pesa demasiado que no puede ni caminar. Empieza el número 6. El último en reír del Cormoran. Ok. Soharu ha expresado su enojo por la respuesta de la agencia de entretenimiento que visitó. Todos estaban deprimidos como si se abandonara el camino para regresar al mundo del entretenimiento. Pero la oportunidad fue dada por el plan del padre de Kachi, que lo visitó. Eh, que lo visitó. Según él, el lado de oficina, bueno, o sea, Kuroba y Soharu y otros estudiantes secundarias hacen comerciales. Y el que tiene más votos de usuario gana. Sin embargo, la agencia de entretenimiento amará la verdad. Ojo, 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 ojo. El padre de Kachi, ojo, eh. Uy, 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 uy. A ver, volvemos aquí a Kuroba y a Kachi ahí en plan de, ¿ah? Como que no les ha gustado la decisión que ha tomado Maru, parece ser. Que se han quedado en plan de, ¿eh? Eh, bueno, es verdad, también estaba María. Me había olvidado, también estaba María. Es verdad. Imagino que Kuroba está echando la bronca a Maru de por qué has hecho eso, que no sé qué, que no sé cuánto, que no hacía falta, te has jodido solo, no sé qué. Kai se ve un poquito molesto por lo que vemos. Bueno, María y Kachi en plan de, ah, flipando. Lo que está haciendo Kuroba. Luego María y su Lolicón Power, literalmente Power, porque es que tiene todo el poder. Recuerda la infancia de Maru y de María, que claro, María también nos cuenta de que ella era una problemática. Bueno, Maru cuenta que era una problemática, no sé qué, pero claro, después María cuenta de que lo era, pero cuando vio a Maru actuar era diferente, era grandioso, era genial, básicamente. Ok. Kuroba me hacía suerte, pero... ¿Qué pasará, qué pasará, qué pasará? ¿Qué pasará en este capítulo de mañana? Porque está poniendo una cosa interesante y me gusta. A ver, 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 vale. Me gusta que sea muy interesante, me gusta, me gusta, a ver qué va a pasar. Pues vamos a ver avance, a ver qué nos trae esta semana. El avance, ya sabéis, lo vemos, lo comentamos primero lo que dice la Seiju y después lo intento traducir con imagen y todo. Así que, disfruta del avance. El avance ¿Eso es verdad? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en este capítulo? 皆さんこんにちは! 須田黒早弦の水里です。 幼馴染が絶対に負けないラブコメ第6話のキーワードは、 CM勝負となっております。 聖春がかつて所属していた芸能事務所 Hardy Proに訪問することになりまして、 かなりまた強キャラというか、 濃い人になっておりますので、 y el tipo de gente, y yo creo que en ese segundo, la gente, la gente tiene un granito, como todos los hombres, la gente tiene un granito, como el mudo y la gente se hara, y que están haciendo los hombres, pero como, la gente tiene un granito, pero creo que era muy feliz, como, ah, creo que me parezca, me parezca, pero, y como, la gente tiene que irte la fantasy, y la gente tiene, ¿qué es lo que se hace que os gusten? Y si, Esta es la 6ª, la presentación del día de la semana de 5 de julio. ¡Nos vemos en el próximo video! Vale, pues ya sabéis, me he intentado traducirlo ahora lo que hice a Seiyuu, después las imágenes, lo vemos y lo comento. A ver qué trae. Vale, empecemos a ver qué nos trae el capítulo. Me va a costar traducción. Así que de antemano ya os pido perdón si me sale algo mal. ¡Uva! Y Nori, vale, era Seiyuu. Voy a subir lo que habla bajito, ¿vale? Voy a subir lo que habla bajito, ¿vale? Perdonad, que habla bajito. Si escucho un poco historiñado, perdona. Vale, capítulo número 6. El duelo... Si mi no shoubu. Si mi no shoubu. Bueno, si mi no shoubu. El duelo no sé qué. El duelo como de CM de producción. Ahora, el CM, ya sabéis que el CM, cuando te he presentado un CM, es básicamente como una mini-trailer, como una mini-presentación. La pequeña presentación del duelo o algo así. Vale, básicamente estoy entiendo lo de que Maru, que lo que ha hecho con el jefe de la empresa de producción, pues ha sido impresionante. Lo impresionante es lo que, ¿sabéis lo que digo? ¿Que le he hecho el vino encima? Vale, esa parte no entendí, me gustó de lo nuevo, que no he entendido esa parte. Vale, como refiriéndose de como que es un estudiante, a ver, a ver, a ver, un momento. Como refiriéndose a que Maru parecía muy mayor, a pesar de que esto es un estudiante y tal. O sea, como que le parecía, le ha parecido un poquito muy maduro que haga esa o de su parte, un poquito maduro, ¿sabes? Algo así refiriéndose a Seiju, básicamente. Por si me entendéis. Que habla muy bajo hoy, ¿no? Ni de verdad, habla muy bajo. Habla muy bajito, ¿vale? Habla muy bajito y no la escucho. A ver, y eso, y soy sordo, así que metamos dos cosas más. Vale, básicamente, o sea, básicamente lo que ha hecho a la Maru le hará feliz a Kuroha, por así decirlo. Le hará feliz lo que ha hecho a la... Porque básicamente diciendo como que en plan, a ver, esto como que se ha complicado un poquito su futuro y tal, estrella, así que... Pues, ¿sabes? Dice eso. En plan, eso le hará feliz a Maru y a Kuroha. Vamos con una pequeña pendiente, los dos, cuidado, ¿eh? Así que veremos qué me va a ganar este duelo. Vale, vale. Vale, 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 vamos. Ay, 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 se complica la cosa ahora, ¿eh? Se complica la cosa. Vale, vale, vale. Vale, vale. Primeras imágenes, vale, primeras imágenes, primeras imágenes. Vale. Para empezar, vamos a Maru cuando le echa el vino, como hemos dicho, y lo que dijo. Que no te metas con mi amiga de la infancia, no te creas que es lo mejor por meterte con mi amiga de la infancia. Aquí, Maru en plan de... Kuroha diciendo... Para, llámete... Maru. María. Hablando con el jefe, con... Con... Con Maru. Agua. Agua. Delfines, vale. Kai está proponiendo algo ahora al grupo. Kachi parece que le convence. ¿Qué habrá propuesto nos ha querido Kai? Al grupo, sobre todo a Kachi, que parece que le ha convencido esa propuesta. A ver, a ver. Voy a intentar traducirlo. Bueno, menos tú. ¿Ca vez lo hacen más bajo o me lo parece a mí? ¿Ca vez lo hacen más bajo en los avances o me lo parece a mí? 92, eh. Eh... Haru también, 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 también. Haru me protegió. Eh... Hagamos una... Un desafío de... ... ... ... ... ... ... Tengo algo en mente, así que... ... Cosa dura, cosa dura. Cosa dura. Grande, Maru, de verdad. Maru tiene unos Kintama, repito, así de grandes. Así de grandes que le pesan. En fin. Veremos qué va a pasar. Nada más. Yo aquí lo dejo y nos vemos. Ale. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!